... ... ... 9.14 por la tarde los trabajadores y trabajadoras del subte que somos parte de la GTSIP estaremos participando de la movilización a Plaza de Mayo convocada por ambas CTA, los camioneros y los canillitas luego a partir de las 20 vamos a paralizar las 6 líneas de subte y el premetro como parte de esta medida de fuerza entendemos que la situación económica, social del país no admite más dilaciones y es por este motivo que hemos decidido participar de esta medida lamentamos aquí desde el subte que la CGT haya demorado tanto la convocatoria a esta medida de fuerza no entendemos cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar tal determinación pero de cualquier manera entendemos que si esto es posible también vamos a sumarnos a esta medida el día 25 junto con la CTA ya que la unidad en la acción es el paso fundamental para que estas políticas de represión y ajuste que lleva el gobierno de Macri vean un freno en la organización de los trabajadores